¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a enseñar mi colección de vasos de 10 años de EDC. Me estaba esperando hasta que ya tuviera pues un gran número de vasos que ustedes lo pueden estar viendo aquí. Son ya muchísimos y pues creo que ahorita que acaba de ser el aniversario de EDC, los 10 años de EDC, vale la pena que recordemos cada edición y cada diseño de vaso porque fueron cambiando bastante. Les voy a mencionar también cuál es mi favorito y ya sé que a lo mejor puede sonar un poco absurdo un video de vasos de un festival, pero pues ya saben cómo nos gusta EDC aquí en este perfil, cuánto nos encanta. Y wow, es algo que a final de cuentas no puedes pagar o no puedes comprar. A ver, sí habrá gente que a lo mejor tenga, no sé, por ejemplo yo. Yo tengo aquí 3 del 2014 que fue el primer EDC. Sí, obviamente a lo mejor habrá alguien que lo venda, ¿no? Pero es algo que estar representando en un vaso, en algo físico, cuántos años llevas yendo a un EDC. Eso es lo que se me hace muy padre y pues por eso quiero compartírselos, ¿no? Porque cada uno de estos vasos representa un año, una edición de EDC, un número de artistas que conocí, que pude ver. Por ejemplo, este de 2014 me trae muchísimo a la memoria la última vez que yo vi a Avicii. Entonces, y así les puedo decir de más años, por ejemplo, el del 2015 me recuerda mucho a cuando estuvo Jackieu aquí en México. Y así me puedo poner a decirles con todos, pero bueno, se los quiero enseñar por si a lo mejor a algunas personas que me di cuenta mucho en el podcast y en estos últimos videos que les subí este año, que hay muchas personas nuevas, mucha gente que está yendo por primera vez o lleva dos años yendo y no han estado tan metidos en esto y pues bueno, si les puedo compartir esto, pues qué padre. No tenemos diseños tan padrísimos como en EDC Las Vegas que hubo una edición donde brillaban en la oscuridad. Wow, ojalá aquí saquen algo así. Este año por primera vez nos vendieron el vaso. Entonces, bueno, ya es suficiente, bla, bla, bla. Les voy a estar platicando, pues de cada vaso vamos a estar viéndolo y yo les voy a poner unas tomas aquí encima. Pues para que lo vayan viendo, para que vean cómo era el diseño de todo esto. Y pues creo que ya, ojalá les guste, amigos. Vamos a empezar con el 2014, amigos. Y el 2014 fue el año donde llegó EDC. De ese año me acuerdo mucho que estuvo Avicii, que estuvo Cruella. Y bueno, básicamente era la llegada y la apuesta de Insomniac, de Ocesa, por este festival en territorio mexicano. Bueno, yo me acuerdo mucho que en esta edición, de hecho me invitó un amigo. Me dijo, oye, tengo boletos para el EDC, vamos. Yo había visto el anuncio del EDC, pero pues yo en ese tiempo no tenía dinero, ¿no? Y no había podido comprar un boleto. Él me invitó y pues gracias a él fue que pude ir a mi primer EDC. Me la pasé padrísimo. En cuanto vi el búho, wow, fue una experiencia padrísima. Y pues este es el diseño del primer año de EDC. Wow, esto ya tiene prácticamente 11 años. Porque, bueno, no, 10 años. México, 2014, estamos en 2024. Son 10 años exactamente. Wow, pues pueden ver que nada más literal eran las letras de EDC. Y pues como es Electric Daisy Carnival, pues están las margaritas. Dice Insomniac, dice Ocesa. Y pues tenemos ahí 2X por el otro lado, que siempre ha sido el que vende la cerveza en el festival. Tenemos por ahí también al Ángel de la Independencia. Y tenemos un tocadiscos, de estos discos de vinilo. Y pues ya este fue el diseño del vaso del 2014. Solamente hubo un diseño de vaso. Y pues lo tengo repetido. Lo tengo 3 veces este vaso. Pero wow, esto fue el inicio de EDC en el país. Pasando al 2015. En 2015 ya conocíamos que era EDC. Que nos esperaba en el festival. Ya conocíamos que teníamos escenarios grandes. Estábamos a la espera de saber si es que íbamos a tener un nuevo escenario. Se iban a repetir el del año pasado. Cuál iba a ser el line up. Y se estaba desarrollando muy fuerte aquí en México toda esta cultura de los festivales. Entonces, a ver, no digo que EDC fue el primer festival. Ya había festivales como por ejemplo El Vive Latino. Pero algo de la cultura rave. Que cuando yo les menciono cultura rave, hubo gente que decía. Es que eso no es un rave. Es una cultura. La cultura rave. La cultura rave se desarrolló o se originó hace muchos años. Y no porque yo le diga cultura rave, me estoy refiriendo a que es un rave. Ya sé que ustedes tienen en la mente como un rave. Esos que se hacen alejados de la ciudad. Y donde nada más hay un escenario. Y solo están tocando puros iTrance toda la noche y se están drogando. Pero si ustedes tienen el concepto de que eso es un rave. Están en lo correcto. Pero hay algo que es la cultura rave. Y son muchas cosas que están detrás de todo eso. Después les voy a traer videos de todo eso. Si les interesa y si les gusta. Y bueno, este año tuvimos un diseño distinto. Teníamos como fuego. Como representando piedras mexicanas. O un tipo de piedras donde había fuego. Y pues tenemos el logo de EDC. Como en rojo. Simulando una especie de fuego. Tenemos que dice México. Dice Insomniac o CESA. Del otro lado sigue estando 2X como patrocinador. Y pues en este vaso no dice el año. Pero bueno, obviamente nos acordamos que es del 2015. Este año fue el año donde estuvo el escenario. Para mí el mejor escenario que ha tenido EDC hasta el momento. Bueno, que ya le está ganando mucho. Y ahorita les hablo de eso. Que yo creo que después les voy a hacer un video de escenarios del EDC. Pero bueno, vamos a enfocarnos en los vasos. Este año vino la catedral. Este año también fue el año que pude conocer a Tiesto. Que pude entrar por primera vez a Backstage. Y de hecho entramos al camerino de Tiesto. Y esta vez fue la vez que gané con Barcel. Wow, fue una experiencia increíble. Me pudo firmar un disco Tiesto. Entonces este año es muy especial por eso. Les digo que cada año y cada vaso representan como una etapa de todo este recorrido en la vida Raver que puedes tener. Y bueno, este es el vaso. De igual manera solo hubo una edición. Y pues fue este vaso negro. Bueno, básicamente con las letras como en fuego o amarillas con rojo. Y las margaritas a los lados. Recuerden que es el festival eléctrico de las margaritas. Pasando al 2016 tenemos este diseño de vaso amigos. Y aquí ya en el 2016 tuvimos distintos modelos de vasos. De hecho son tres modelos de vaso. Vamos a pasar con el primero. Y bueno, ustedes pueden ver que en este tenemos un juego mecánico donde tenemos distintas figuras. Tenemos una cabeza. Tenemos un lobo. Tenemos como, no sé si es como el emoji de la caquita. Tenemos también, no sé si sea como un tipo. Ay, no sé, no sé ni que sea eso como un dulce de colores. Y tenemos en una de las esquinas que dice EDC México 2016. Tenemos también el logo de 2X. Unos colores bastante padres. Ustedes ya conocen que soy fanático del morado. Me encanta el morado. Mi teléfono es morado. Pero bueno. Y pues básicamente este fue el diseño. De hecho miren, aquí dice 2X by BOR. Y bueno, supongo que fue el diseñador de este diseño de vasos. Y nos dice, evita el exceso. Siguen estando las redes sociales de 2X. Pero bueno, este es el primer diseño de vaso que tuvimos en 2016. Y también fue el primer año donde tuvimos distintos modelos de vaso. Entonces tenías que ponerte atento qué o cuántos modelos de vaso sabían. No lo sabíamos hasta que veías a las personas con un vaso diferente. Y decías, wow, necesito este. Y ya te ponías a ver dónde vendían la cerveza. Y pues ya encontrabas que vendían distintos modelos de estos vasos. Y se hacían unas torres inmensas de vasos. Pero bueno, vamos a pasar al segundo vaso. Este segundo vaso representa las margaritas. O tiene las margaritas. Tenemos igual el logo de 2X. Y DC México 2016. Y aquí nos representa como a una persona. Como a un ser. Digamos que tiene que ver algo con la naturaleza. Y hay muchas margaritas por este vaso. Y aquí predomina más el color morado. A diferencia del otro vaso que predomina más el color morado. En este es más rosa. Creo que les mencioné morado dos veces. Pero bueno, este predomina más el color rosa. Y el otro el color morado. Y el diseño es de la misma persona. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Cuál les está gustando más? Y por último tenemos este diseño colorido. Que yo creo que si les pudiera decir. El primero que les enseñé es el que más me gusta. Después tendríamos este colorido. Y por último tendríamos el de las margaritas. Ese sería mi top 3 del 2016. Aquí en 2016 me parece que tuvimos el búho de cristal. De escenario. Fue un EDC bastante padre. De hecho fue de mis escenarios también favoritos. Y me acuerdo mucho de ese año. Bueno, aquí pueden ver que hay una persona. Como que en la cabeza tienes como si fuera un cono de helado. Un diseño bastante colorido. Bastante padre. Pero me acuerdo mucho que ese año. Cuando iba caminando por la avenida de la entrada de EDC. O sea la puerta principal. Y veías a lo lejos Kinetic Field. ¡Wow! Fue una impresión grandísima. Ver ese escenario tan grande. Tan colorido. Ver la cara gigantesca del búho. Y que representaba los cuatro elementos. ¡Wow! Fue increíble. Fue creo que de las primeras veces que entrando a EDC. Se me erizó la piel. Increíble ese año. Me la pasé muy bien. De ese año no tengo como algún DJ que les haya dicho. ¡Wow! Este año tal DJ. Pero sí me acuerdo que me la pasé con amigos. Que ya a los siguientes años no fueron. Ya no aguantaron. Algunos solo fueron un día. Porque antes EDC era de dos días. Se enfermaron. Y al otro día ya no fueron. Terminaron vendiendo sus boletos. Que el abono antes les repito eran de dos días. Pero ¡Wow! Fue bastante padre. Pues recordar un poquito de esto. Y esto fue en 2016. Pasamos a EDC México 2017. Y aquí volvemos a tener tres diseños de vaso. Voy a empezar por el que es mi menos favorito. Y es este anaranjado. Tenemos que dice EDC. Tenemos que dice México 2017. Cerveza 2X. Evita el exceso. Y tenemos también que es un diseño como de tipo naturaleza. Como si fueran enredaderas. Plantas. Se representan también las margaritas. Y pues a ver. Estuvo padre. Estaba padre que era anaranjado el vaso. Con estos toques morados. Verdes. Azules. Y pues nada más. Ya en este vaso no tenemos como algún tipo de figura de persona. Bastante bonito. Ese digamos que es el que menos me gusta de este año. Del 2017. Y ¡Wow! Es que aquí se pone complicado. Este. Vamos a pasar con este. Aquí ya tenemos como un diseño más. Como del espacio. Con estrellas. Las margaritas están como un poquito más. Pues si lo podemos llamar como más encendidas. Tenemos una rueda de la fortuna. También que representa suponga la rueda de la fortuna que tenemos en el EDC. Y aquí sí tenemos dos personas como igual conectadas con la naturaleza. Y pues como una especie de rayos. Y como energía saliendo del vaso. Este color es muy padre. Es morado. Igual me gusta mucho este diseño de vaso. Se ve padrísimo. Y de hecho dice 2X by Orion. No sé quién haya sido Orion. El otro. Ah el otro también decía Orion. No sé quién sea. Supongo que debe ser el diseñador. Y por último vamos a ver este. Que este es mi favorito del 2017. Es una margarita muy grande en tonos morados con azul. Como tipo colores no tan encendidos. Tiene también rosa. Y bueno tiene muchas margaritas. Tiene aquí representa como una especie de jardín. Como la noche. No sé. Me gustó muchísimo este vaso. Es igual de mis favoritos. De este año es mi favorito. Que todavía no pasamos a mi favorito de todos. Pero qué les parece oigan. Ustedes cuál va siendo su favorito. Pero este año. Creo que este año no tengo. A ver. Siempre tengo recuerdos muy padres. Pero creo que todos estos recuerdos mejor se los voy a dejar. Para cuando haga el video de los escenarios. Ahí sí. O de los escenarios principales sobre todo. Pero wow. Este año. Este EDC. Pues bueno. Podríamos decir que esto fue un EDC normalón. Creció mucho el festival ahí. Y pues a final de cuentas me la pasé igual muy bien. Con mis amigos. Pasando al siguiente año de EDC. Tenemos EDC 2018 amigos. Y aquí voy a empezar por este amarillo. Este ya lo simplificaron un poquito más. Y dice. Cuida el medio ambiente. Reutiliza tu vaso. Tenemos cerveza 2X. Evita el exceso. Y tenemos esta cara como de una especie de alien. Que tiene cuatro ojos. Tiene unas manitas con unos pajaritos. Y tiene las como ruedas de la fortuna. Y aquí dice. Aquí todos son bienvenidos. EDC México 2018. En esta edición fueron tres vasos. Los que se estuvieron repartiendo con tus bebidas. Tenemos este amarillo. Que este amarillo es bastante sencillo. Después tenemos este rojo. Que aquí ya tiene el logo de EDC más grande. Y dice. Aquí todos son bienvenidos. EDC México 2018. Y aquí tenemos como una especie de plantas. Como de hojas. Tenemos también como la rueda de la fortuna. Que tenemos en el año pasado. Y pues básicamente eso. En este color rojo. Se veía muy padre. Se ve muy bonito. Y por último tenemos el que es mi favorito. De todas las ediciones. O sea. De verdad si me ponen a escoger. Entre los 10 años de vasos. Cuál es mi favorito. Yo creo que este año EDC México 2018. Y en especial este modelo azul. Que trae las margaritas. Que trae estas flores. Que trae este pajarito con la mano. Este definitivamente es mi diseño favorito. Favorito así de la vida. De vaso de EDC. Tenemos pues unas especies de como de prisma. Como de una especie de un cristal estrellado al fondo. Tenemos estas margaritas. Las flores. Y bueno. Tiene un azul bastante padre. Me gustó muchísimo esto. Porque también combina estos toques de morado. Y pues. Que les digo. Que más les digo. Fue mi favorito. A partir de aquí para adelante. Ya dejaron de meterle como tanta producción a los vasos. No tengo ni idea por qué. No sé si ya empezó a haber mucha más gente. Y salía mucho más caro mandar a hacer este tipo de vasos. O vasos diferentes. Pero ya empezaron a simplificar mucho más los vasos. Después de ahí llega EDC México 2019. Y en este primer vaso tenemos este diseño de un corazón abierto. Donde adentro tenemos EDC México 2019. Y está saliendo una especie de luz. Tenemos por el otro lado cerveza 2X. Y pues básicamente es un diseño muy sencillo. Después tenemos otra variante de este mismo año. Donde tenemos estos círculos con distintos patrones. Tenemos aquí EDC México 2019. Una silueta de una cara. Tenemos también al patrocinador 2X. Y tenemos estas líneas como negras. Como una especie de rayos. Igual bastante sencillo. Pero ya no tuvimos colores tan encendidos como los años pasados. Y por último tenemos este de EDC México 2019. Donde pues predominan más los colores verdes, amarillos, rojos y un poquito de azul. Y tenemos como más rayos. Y seguimos teniendo estas figuras circulares. Estos círculos con distintos patrones. Y aquí tenemos como un poquito como de estrellas. Simulando estrellas en el vaso. Sinceramente creo que estos de 2019 son de los que pues menos me han gustado. Pasamos a EDC México 2020. Y aquí ya nos sacaron un solo diseño de vaso. EDC México 2020 fue el último EDC antes de que entrara la pandemia. De hecho mucha gente me estuvo preguntando ese año. Siraco, ¿qué va a pasar? ¿Se va a cancelar? ¿Sí lo van a hacer? Y yo me acuerdo mucho de estar contestando de. Ey, no pasa nada. Esto está al otro lado del mundo. Eso está en China. No se preocupen. Y wow. Una semana o más bien como 15 días después de que fue el festival. Literal cerraron todo México y todo el mundo. Fue increíble que prácticamente aquí en México tuvimos el último festival. Y bueno, fue EDC México 2020. Tenemos este diseño con tonos medio azules con rosa. Tenemos negro. Tenemos estas líneas blanco con negro. Y tenemos el logo mucho más grande de 2X, cerveza 2X. Y pues es un diseño bastante, pues, sencillo, ¿no? Hecho con cebada. Bueno, reutiliza tu vaso durante el festival. Listo. Esto fue EDC México 2020. Después no tuvimos EDC México 2021. Pues esa edición nos la saltamos porque pues estaba pandemia todavía súper fuerte y no permitían hacer conciertos masivos. Y para EDC México 2022 de igual manera tuvimos un solo vaso. Aquí en este vaso, aquí sí creo que le echaron muchísimo más ganas. De hecho, fue el primer EDC donde ya pude trabajar, donde conocí backstage, donde ya me pude meter prácticamente a cualquier lado que yo quisiera del festival. Y empecé a trabajar, pues, prácticamente en la escena electrónica. Entonces, es un vaso bastante especial. Representa como a la madre tierra, la madre naturaleza. Tenemos estos ojos en unas plantas. Tenemos EDC México 2022 en un fondo rosa con estas plantas, con este tipo de vegetación para nada particular. El logo de 2X en blanco que se ve muy padre. Y solo tuvimos un diseño de vaso, pero este diseño de vaso, wow, le compite muy fuerte al que les había enseñado del 2018 al azul, a mi favorito. Yo creo que este estaría en un segundo lugar. Aparte, pues me trae muy buenos recuerdos este año. Después vino EDC México 2023, donde, wow, de igual manera tuve la oportunidad de estar trabajando ahí en ese EDC. Y tuvimos igual un solo diseño de vaso, donde teníamos como esta especie de, pues, no sé si como altavoces o distintos altavoces, pero simulando plantas, simulando como una fauna. Y el logo de EDC saliendo desde el centro. EDC México 2023, tenemos el logo de 2X y aquí ya empezaron a meterle mucho más duro a esta como, digamos que, marca o especie de marketing que es mi 2X. Confía en tu, mi 2X. Y, bueno, tenemos el diseño de EDC con tonos rosas, verde, amarillo y este degradado de arriba hacia abajo. Se ve bastante padre, pero, bueno, no fue de mis favoritos y solamente fue un solo diseño de vaso. Y, por último, pasamos al décimo aniversario de EDC, amigos. Y aquí lo tenemos. Que lo curioso de este vaso del 2024 es que es un vaso brilloso que se raya mucho más fácil, pero, bueno, solamente hubo un solo vaso. Y este año, en 2024, fue la primera vez que nos vendieron este vaso. Este vaso tuvo un costo por primera vez de 30 pesos. Y si los regresaban, si regresabas el vaso, te regresaban dinero. Entonces, pues, vean, es un diseño bastante sencillo. De hecho, es el diseño que utilizaron en toda la publicidad de EDC. Que sentí que, pues, básicamente reciclaron para todo este tipo de arte. Que, bueno, así debe ser, ¿no? Haces un arte para un año y lo ocupas en todo lo que saques. Pero, bueno, era este arte que eran como distintos ojos, con la boca y simulaban una cara. Y, pues, ya básicamente tenemos el logo de EDC, México 2024, celebrando 10 años y las fechas. 23, 24 y 25 de febrero en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Y aquí te dan un código QR para que te registraras como en algo de 2X y listo. Pero, bueno, ¿cómo ven, amigos? ¿Cómo ven estos 10 años de vasos del EDC? Ya sé, está bien raro, jamás. Yo pensé que iba a hacer un video de vasos. Pero, o sea, cuando empecé en el primer EDC, yo nunca dije, wow, voy a hacer un video de vasos cuando llegue a los 10 años de EDC. Pero, wow, esto representa que llevo 10 años. O sea, llevo 10 años yendo a festivales, al menos de este estilo. Entonces, pues, está muy padre. Si no conocían ustedes alguno de estos diseños, pues, déjenme acá abajo en los comentarios. ¿Cuál fue su favorito? ¿Qué año les hubiera gustado ir? ¿Qué diseño de vaso les gustó más? Y estaría muy padre que en algún futuro saquen algún tipo de convocatoria. Así como lo hicieron en EDC Las Vegas para que le pusieras un diseño al Boombox Art Car junto con Adobe. Adobe, estos dueños de programas como Photoshop, como Premiere Pro y todo eso. Sacaron una colaboración donde todos los, toda la gente que quisiera, pero iba enfocado como en el ambiente o en el mercado de los diseñadores, podían hacer un diseño para el Boombox Art Car. Y el ganador ganó un viaje hacia EDC Las Vegas. Entonces, estaría padre que aquí en México incentivaran a todos los creativos, a todos los artistas, ilustradores, para que se pusieran las pilas y propusieran, si es un solo diseño de vaso, pero que sea un diseño de vaso épico. A la altura de un festival como lo es EDC, un festival de tres días. Entonces, estaría padre que veamos un diseño mucho más padre, porque al menos yo con este vaso del 2024 de los 10 años estuvo bien, pero me tenías acostumbrado a vasos muy épicos, como los de 2016, 17, 18, muy padres. Y como que en los últimos años fue, bueno, vamos a sacar un solo diseño nada más para que sea un vaso conmemorativo y ya. Entonces, sí me hubiera gustado que saquen, o me gustaría que sacaran una convocatoria para que se hiciera un diseño de vaso que todos votáramos, oigan, que sea un vaso que nos guste a todos y que gane una votación. Estaría muy padre, quién sabe si pase, si pasa, qué cool, qué bueno, y si no, pues bueno, hay que buscar cómo se puede hacer eso en un futuro. Pero bueno, amigos, ya no sé ni de cuánto va a quedar este video, supongo que larguísimo. ¿Cómo puede ser que les pueda hacer un video de vasos y me ponga a hablar tanto? Pero bueno, ya saben el amor y el gusto que me da hablarles de todo esto, pero los leo acá abajo cuál fue su favorito, cuántos tienen ustedes, cuál les falta a ustedes. Y pues creo que ya los puedo ahora sí meter o mandar a la caja de los recuerdos. Los tenía, de hecho, en mi cocina y pues ya me estorban mucho, entonces dije, a ver, los voy a grabar y ya los voy a poder meter en una bolsa o en una mochila o en un algo ahí en el cuarto de los tiliches. Ya los podemos echar para allá. Y bueno, tengo más de uno de cada uno, entonces esos los ocupo para tomar agua o cuando vienen amigos, ahí nos servimos cosas. Pero bueno, sí los reutilizo y sí les sigo dando todavía uso a estos vasos. Pero bueno amigos, ojalá les haya gustado este video, si fue así comenten acá abajo, suscríbanse al canal, recuerden que tenemos el podcast todas las semanas. Yo soy Sidaco, que tengan un excelente día y nos vemos bajo el cielo eléctrico. Cuídense mucho. Chao.